¿Cómo es la mujer libanesa? ¿Qué es considerado bello aquí en el Líbano? No es lo mismo una mujer suní que una mujer chiquita o una mujer drusa. La rinoplastia es de las cirugías plásticas más populares en este país. Esto no es aceptado en el Líbano. Entonces te gustan las mujeres libanesas. Pero bueno, ¿quiénes son estas mujeres preciosísimas? Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emili y hoy les hablo desde el Líbano. Aquí les voy a contar cómo son las mujeres libanesas, cuáles son sus costumbres, qué consideran belleza, cómo viven, a qué le dan más importancia, entre muchas otras cosas que estoy segura van a encontrar muy interesantes. Pero antes, ¿te gusta explorar y aprender sobre el mundo? ¿Ves este botoncito que dice suscribirme? Dale click y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todos nuestros videos. También síguenos en nuestras redes sociales arroba la vida de M y arroba mariemili barra baja. Comencemos a descubrir el lado femenino del Líbano. Nos encontramos en el centro de Beirut. Aquí estamos rodeados de tiendas de alta costura. Por una parte tenemos a Gucci, Fendi, Bulgari, muchísimas marcas que estoy segura que conocen. ¿Por qué he venido acá? Bueno, porque quiero contarles cómo es la mujer libanesa con respecto a la moda. ¿Qué significa la moda para las mujeres en este país? ¿Cómo se viste la mujer libanesa? Bueno, la ropa que utilizan es una mezcla de influencias árabes y occidentales que crean un estilo único y realmente muy sofisticado. Aquí las mujeres se preocupan muchísimo por la apariencia y la moda. ¿Les gusta estar en tendencia y vestir bien? Especialmente cuando van a eventos importantes. Los colores son brillantes, los patrones llamativos y es muy popular que utilicen tejidos lujosos como la seda o el terciopelo. En cuanto a los estilos de ropa, las mujeres libanesas suelen utilizar unos vestidos muy elegantes y conjuntos de dos piezas con pantalones y blusas o faldas y tops. Los pantalones de pierna ancha y los pantalones de mezclilla ajustados también son muy populares aquí. Además, también las mujeres libanesas a menudo utilizan joyas y pañuelos para complementar estos atuendos. En cuanto a los zapatos, las libanesas prefieren los zapatos de tacón alto y las sandalias elegantes. También son conocidas por usar zapatos deportivos, con ropa casual, lo que crea un estilo moderno y, bueno, bastante único. Sin embargo, es importante destacar que en el Líbano hay una gran variedad de estilos de vestimenta, lo cual va a depender, pues, de tu religión. Por ejemplo, las mujeres musulmanas usan, como les dije, el hijab, que es una vestimenta un poco más modesta, como la señora que tienen justo detrás de mí. Aquí la pueden ver. Pero, en general, sí se puede decir que las libanesas tienen una gran atención por la moda y el estilo y les gusta lucir bien y sentirse cómodas en su piel. Pero en cuanto a los estándares de belleza, ¿qué es considerado bello aquí en el Líbano? Como en muchos otros países, hay ciertos estereotipos de belleza que se consideran deseables en las mujeres. En general, aquí se valora la belleza facial con unos rasgos delicados, armoniosos, una piel clara, cabello largo y sedoso. Además, se espera que las mujeres estén siempre bien cuidadas, arregladas y con una apariencia pulcra y elegante. Bueno, pues, estamos aquí con Rana, es una chica libanesa súper simpática que decidió, pues, participar en el video. Y, Rana, tengo algunas preguntas. Sí. Hola, amiga. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Tengo algunas preguntas sobre las mujeres libanesas. ¿Cuál es el estándar de belleza aquí? ¿Qué es lo que es considerado bello? Un cabello largo y sedoso, también uñas cortas y arregladas. Esto es considerado muy bello. También depilarse, depilarse todos los lados. Es imposible tener bigote aquí en el Líbano. Siempre tienes que estar bien depilada y limpia. Yo no las tengo hechas porque yo estoy americanizada. Pero sí, diría que esto es muy importante. También los modales. Caminar bien, expresarse bien. Esto es muy importante en el Líbano. ¿Qué hay de la moda? Sí, bueno, la moda también es importante aquí. Está muy influenciada por la moda parisina y a las chicas libanesas les gustan muchísimo las marcas. Como Gucci, Prada. Yo creo que no hay ninguna chica libanesa que no tenga un bolso de oro. Tengo una pregunta. ¿Sería yo considerada bella en este país? Sí, definitivamente eres una bella mujer y además pareciera que fueses libanesa. Bueno, yo diría que la mujer libanesa es una mujer a la moda, elegante, una persona que cuida de sí misma, que tiene buenos modales. Y sí, realmente esa es la impresión que tengo. Son mujeres guapas y elegantes. Sí, así es. Muy elegantes y siempre se cuidan mucho a sí mismas. Siempre la mujer viene primero para que luego puedan devolvérselo de alguna forma a la comunidad. ¿Qué hay de la vida familiar? ¿Consideras que la mujer es una figura importante en la familia? Sí, es importante, pero honestamente es raro encontrar mujeres libanesas que trabajen y cuidan de la casa al mismo tiempo. Normalmente se quedan en la casa, cocinan, se ocupan de la familia. ¿Dirías que la mayoría son a más de casa? Sí. Ahora tú estás viviendo en Nueva York, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia entre las mujeres americanas y libanesas? Bueno, yo creo que las mujeres libanesas son un poco más pijas, más fresas. A las americanas no les importa tanto la belleza, mientras que aquí es la principal preocupación. Ah, y las mujeres americanas no se depilan los brazos. O sea, aquí en el Líbano, si tú no te depilas los brazos, está muy mal visto. ¡Wow! ¿En serio? ¿Pero estamos hablando de tus brazos, no de tus axilas? No, por supuesto. Estamos hablando, claro, de los brazos. Las axilas ni siquiera se considera. Obviamente que las axilas tienen que estar depiladas. ¡Wow! ¡Wow! No lo puedo creer. Eso está muy, muy interesante. Muchas gracias, Rana. Miren ese perrito, qué lindo. Bueno, nos hemos encontrado con una señora muy simpática que está aquí cantando. Eso. Realmente eso me ha sorprendido muchísimo, porque sí, yo vengo de una cultura en donde el pelo en general, el cabello, el vello corporal, está mal visto. En Venezuela, la mayoría de las mujeres pues se afeitan, evidentemente, se depilan, pero aquí estamos hablando de los brazos. Justamente Rana me dice que ella está usando manga largas porque no es aceptable salir con los brazos sin depilar. Y me los mostró y tenía vello, pero es que miren, o sea, como yo tengo, o sea, ahí esto, pueden ver, esto no es aceptado en el Líbano. Y bueno, también siempre me gusta cuando puedo pasar por la nacionalidad del país y Rana me confirmó que efectivamente podría ser libanesa. Entonces, ¿qué les parece? para los libaneses que me estén viendo o que tengan familia libanesa. Si ven a alguien como yo, ¿les parecería que soy libanesa? ¿Paso o no paso? Si tuviera que describir a la mujer libanesa, diría que es diversa y multifacética como su país. Aunque aquí las mujeres pueden tener un diferente rol y expectativas según su origen étnico, religioso y nivel económico en general, se puede decir que la mujer libanesa es una mujer fuerte, independiente y con gran fuerza de voluntad. Y a lo largo del video van a descubrir por qué digo esto. Si hablamos de la religión, la mayoría son cristianas o musulmanas. En la comunidad musulmana las mujeres pueden tener diferentes expectativas según la rama del Islam a la que pertenezcan. No es lo mismo una mujer suní que una mujer chiita o una mujer drusa. Estoy segura de que has escuchado estas ramas antes, pero ¿cuál es la diferencia entre los suníes, los chiitas y los drusos? Bueno, es su afiliación religiosa. El Islam es la región predominante aquí en el Líbano. Los suníes y los chiitas son las dos ramas principales, mientras que los drusos son una religión completamente separada y única. Los suníes y los chiitas difieren en sus creencias y también en sus prácticas religiosas, sobre todo en cuanto a la interpretación de ciertos eventos históricos. Y esta división, bueno, se originó a partir de una disputa sobre quién debía suceder al profeta Mahoma como líder de la comunidad musulmana. Los suníes apoyan la elección de líderes religiosos por consenso, mientras que los chiitas creen que solo los descendientes directos del profeta Mahoma a través de su yerno Ali y de su esposa Fátima deben liderar la comunidad musulmana. Los drusos, por otro lado, tienen una religión completamente separada y única que se originó en el siglo XI y esta es una combinación de elementos islámicos, elementos judíos y elementos cristianos, así como también otras creencias conocidas solo por los miembros más altos de esta comunidad. Además, los drusos tienen prácticas culturales y sociales únicas que los distinguen de otras comunidades religiosas del Líbano, pero todo eso lo vamos a ver con más detalle en un video que les estamos preparando sobre el Líbano y sus 18 confesiones religiosas que estoy segura que les va a encantar porque es curiosísimo, hay cosas que yo nunca había escuchado antes y descubrirlas aquí y ha sido realmente interesante. ¿Pero cuál es la diferencia entre las mujeres suníes y las mujeres chiitas? Bueno, estas tienen diferentes roles en la sociedad, ambas tienen un papel fundamental en la crianza de los hijos, sin embargo, en algunas comunidades las mujeres suníes tienen más libertad y oportunidades que las mujeres chiitas, en términos, por ejemplo, de educación, de trabajo y de participación política. Por otro lado, las mujeres chiitas en algunas comunidades también tienen una fuerte presencia en las organizaciones sociales y en las organizaciones políticas, lo que les da más influencia y poder en la toma de decisiones a nivel local y nacional. Tienes que tener en cuenta que estos son generalizaciones, que los roles de las mujeres en la sociedad y en el hogar pueden variar ampliamente según las diferentes comunidades, pero si hablamos de las mujeres trusas, estas se consideran guardianas de la familia y de la comunidad y se espera que respeten y mantengan los valores y principios de esta religión. Estas también tienen ciertas restricciones en cuanto a la interacción con hombres fuera de su familia y es común que se cubran con ropa tradicional y se cubran sobre todo la cabeza con un pañuelo cuando están en público. Algo también importante es que la comunidad drusa practica el matrimonio endogámico, lo que significa que las mujeres drusas generalmente se casan dentro de la comunidad para mantener sus prácticas culturales y religiosas. En términos de educación y de trabajo, las mujeres drusas pueden enfrentar ciertos desafíos similares a los que enfrentan otras mujeres de otras comunidades religiosas en el Líbano pero tienen organizaciones y asociaciones propias que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de estas mujeres. Pero ¿cómo puedes distinguir a una mujer sunita, chiita o drusa? Bueno, es importante tener en cuenta que la apariencia física de la mujer no es necesariamente un indicador confiable de su afiliación religiosa. La mayoría de las mujeres aquí en el Líbano independientemente de su religión o etnia visten de una manera moderna occidentalizada. Lo que no puedo decirles es que hay rasgos físicos distintivos que puedan usarse para distinguir una afiliación religiosa o étnica. Sin embargo, las mujeres musulmanas tanto suníes como chiitas pueden elegir cubrir su cabello y usar un hijab o un velo en público aunque esto no es obligatorio y muchas mujeres musulmanas no lo hacen. En cuanto a las mujeres drusas, algunas pueden usar un pañuelo en la cabeza y vestirse con ropa tradicional aunque esto también puede variar. Bueno, ya hemos explorado la capital del país viendo cómo son las mujeres allí pero me da curiosidad cómo son las mujeres libanesas en el interior. Vamos a adentrarnos en la costa libanesa a ver qué diferencias encontramos allá mientras les hablo de qué procedimientos quirúrgicos se hacen y por qué lo hacen. Bienvenidos a Tripoli hemos llegado tras una hora más o menos de viaje y aquí ya puedo ver bueno, primero que hay mucha más presencia de mujeres musulmanas en la calle he visto ya nada más estando aquí durante unos segundos miren, podemos ver acá viene una familia ella está usando el velo y por el otro lado de la calle no sé si van a lograr apreciarlo allá pueden ver también una señora que está usando el velo y bueno, la que viene también enfrente de mí está también entonces esto ilustra un poco lo que hemos venido hablando durante todo este bueno, aquí miren estas chicas no están usando miren, ahí está ahí está el contraste el contraste del Líbano entonces era eso lo que veníamos hablando que aquí realmente vas a encontrar una diversidad enorme cuando se trata de cómo visten las mujeres porque está realmente dictado por la religión pero recuerden que esas chicas que pasaron sin velo podrían ser perfectamente musulmanas también pero nos habíamos quedado en los procedimientos quirúrgicos que se hacen las libanesas por supuesto hay que tener en cuenta que esto se va a dar en la parte de la sociedad con mayor poder adquisitivo en la parte más pudiente si hablamos de mujeres que no ganan tanto dinero pues evidentemente no es normal que sean estos procedimientos pero las mujeres de la ciudad sí que lo hacen entonces bueno vamos a ver cuáles son estos procedimientos que les gusta hacerse a las libanesas para las libanesas la nariz es un rasgo particularmente importante en la cultura entonces la rinoplastia es de las cirugías plásticas más populares en este país las cirugías plásticas son tan importantes aquí en el Líbano que se ha convertido en un destino importante alrededor del mundo justamente para hacerse estos procedimientos las mujeres aquí se someten a una gama amplia de procedimientos estéticos como les dije es muy popular la rinoplastia que es la reconstrucción de la nariz para mejorar su forma y hacerla más fina el aumento de senos también pues por supuesto para aumentar el tamaño de los pechos y ponerse pues implantes mamarios o transferencia de grasa a través de una liposucción que es un procedimiento en donde se elimina esta grasa y la que se puede transferir a otras partes del cuerpo también tiene la abdominoplastia en donde se elimina la gracia del abdomen se fortalecen los músculos y se hace pues ese six pack que a tantos les gusta también existe la cirugía de párpados para hacer que los ojos se vean más abiertos eliminando el exceso de grasa bueno acá pueden ver que esta señora tiene evidentemente una rinoplastia aquí pueden ver como está súper arreglada sus uñas todo y sí ella estará rondando ¿qué? los 40 y algo años o 50 bien justamente estamos hablando aquí con él y nos cuenta algo muy interesante sobre cómo él aprecia o cómo él siente que es la relación entre los hombres y las mujeres aquí en el Líbano él justamente nos está comparando la situación con Siria y nos dice que en Siria el hombre es el rey y la mujer simplemente le sirve dijo el hombre y la mujer y puso sus dos manos al mismo nivel son iguales entonces ahí pueden ver que la percepción del rol femenino en el Líbano es quizás diferente a los países vecinos en donde pues hay mucha más igualdad pueden ver las publicidades en el Líbano esto es considerado belleza tenemos grandes labios la nariz chiquitita ojos claros con pestañas y cejas bastante abundantes y el pelo liso y largo la tez perfecta y tirando más a lo blanco no está tan bronceada y esa es la manera realmente de ver cuál es el ideal de belleza en un país y ver las publicidades cómo ellos interpretan que van a vender un producto de la mejor manera bueno van a poner la persona más bella a venderlo y ahí pueden ver incluso me llamó la atención que los ojos de las chicas eran ligeramente asiáticos no podría decir si realmente era occidental era como ligeramente oriental entonces eso es lo que se considera la belleza aquí bueno ya estamos yendo a nuestra siguiente parada y recuerden que les había hablado justamente de las mujeres suníes bueno este pueblo que dejamos atrás es mayoritariamente suní entonces las mujeres que acaban de ver son pues como lucen típicamente una mujer suní sin embargo recuerden lo que les dije que si nos apoyamos nada más en el físico sería muy difícil decir si una mujer es suní drusa cristiana aquí realmente la variedad es enorme en cuanto al físico pero y miren que belleza hemos llegado a la costa y wow esta agua se ve deliciosa ya pueden ver que hay gente bañándose que lástima que no me trae mi traje de baño y allá a lo lejos pueden ver algunas chicas en bikini una vez más el Líbano es un país realmente poco conservador cuando se trata de las playas las mujeres pueden estar tranquilamente en sus bikinis y bueno ven ahí que están nadando y que nadie dice nada y justamente hablando de la libertad que pueden tener las mujeres aquí en el Líbano una conversación interesante que tuvimos con nuestro guía es que él es musulmán y su esposa es cristiana entonces pueden ver que los matrimonios interreligiosos ocurren y que pues no representa ningún reto para la sociedad son completamente libres son felices él nos decía que su esposa también trabaja que algunos hombres que siguen pues la religión mucho más estrictamente no dejan que sus esposas trabajen pero que en su caso él es musulmán como les dije él es chiquita y deja que su esposa trabaje sin ningún problema se ocupa también de la casa por supuesto nos dice que efectivamente la mujer tiene un rol principal porque es el bastión del cuidado de la casa pero que al mismo tiempo son independientes salen trabajan viven y se les considera como iguales pero bueno quiénes son estas mujeres preciosísimas bellísimas que ustedes le preguntan a Oliver ¿cuál es tu mujer más bella? ¿cuál es la mujer más bella que tú conoces? probablemente te hablarán de Nadine Nassib Najem no sé si estoy pronunciándolo bien pero es una bellísima mujer con ojos almendrados color verde unas cejas pobladas definidas y una nariz súper rectita y fina el cabello súper largo rizado o a veces también en ondas sueltas también te podrán nombrar a Nancy Asha Ham creo que se pronuncia así ella es una actriz conocida aquí en el mundo árabe en una altura media el cabello otra vez oscuro largo tiene una complexión delgada y los rasgos faciales son muy delicados otra de las mujeres más bellas es Sirin Aldel Nur ella también es una actriz muy 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 conocida en el mundo árabe en general y aquí en el Líbano y una vez más van a poder ver los mismos rasgos ojos oscuros grandes un rostro ovalado proporcionado cabello largo y oscuro entonces bueno podemos tener una idea de qué es lo que los libaneses consideran una mujer perfecta una mujer bella pero algo importante es que aquí en el Líbano no solo se valora la belleza física sino también el intelecto en el Líbano la educación es considerada de forma importante para lograr el éxito y el progreso profesional desde temprana edad se fomenta que los niños y las niñas tengan una buena educación que tengan aspiraciones académicas y profesionales y aunque bueno en el pasado las mujeres libanesas tenían menos acceso a la educación en comparación con los hombres en la actualidad la educación de las mujeres se ha convertido en una prioridad para el gobierno y para la sociedad de hecho en algunos campos como la medicina y la educación la mayoría de las estudiantes son mujeres esto ha llevado a una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral y en campos como la medicina la ingeniería y el derecho también hay bastante presencia en los negocios lo cual ha llevado a que muchas mujeres libanesas sean emprendedores y dueñas de negocios exitosos esto ha tenido sin duda alguna un gran impacto en la economía del país entonces puede ser que en general la educación es altamente valorada casi tanto como la belleza y fomentada aquí en el Líbano para que las mujeres puedan surgir y conseguir sus logros profesionales y si hablamos de las mujeres bellas también tenemos que hablar de las mujeres exitosas en campos intelectuales como por ejemplo la doctora Hayat Cindy ella es nacida aquí en el Líbano y es una bioquímica que resultó ser la primera libanesa en obtener un doctorado en biotecnología en Cambridge fundó el Instituto de Investigación Diagnóstica de Arabia Saudita y trabaja en pro de los avances biomédicos también tenemos a Mona Harawi que fue la primera dama del Líbano entre 1989 y 1998 ella es una defensora de los derechos y de la educación y creó la primera asociación nacional para la mujer y el desarrollo que trabaja para mejorar la situación de las mujeres en este país también tenemos a Nadine Lavaki una exitosa directora de cine actriz y guionista también libanesa que ha recibido la atención y el respeto del mundo entero tras una denominación al Oscar pero hablemos del matrimonio aquí en la cultura libanesa bueno esto es considerado una institución muy importante y muy valorada la mayoría de las veces los matrimonios son arreglados por la familia y se espera que los novios respeten las decisiones de los mayores en cuanto a las expectativas de la mujer se espera que sea una buena esposa una buena madre que mantenga su hogar y su familia y también se espera que sea una buena cocinera y que tenga habilidades domésticas sin embargo como mencioné anteriormente muchas mujeres libanesas han logrado grandes avances en educación y logros profesionales por lo que también pueden tener carreras exitosísimas y dejar de un lado este rol de ama de casa en cuanto a las ceremonias de bodas en sí suele ser un momento muy grande súper ostentoso con muchos invitados baile, música, comida los novios suelen utilizar trajes tradicionales y hay muchos rituales y tradiciones que se llevan a cabo durante esta ceremonia hemos llegado a esta parte del pueblo de Batrún y la verdad es que está bellísimo me recuerda mucho a Montenegro pero que consideran importante las mujeres libanesas bueno depende por supuesto a quien le preguntes pero yo creo que la familia es algo realmente importante que esta cultura las mujeres suelen ser muy cercanas a sus familias y a sus comunidades y de hecho lo he visto con amigos libaneses que tengo en segundo lugar diría que quizás la moda que es una parte también vital de muchas mujeres libanesas suelen estar a la vanguardia tener las últimas tendencias y muchas mujeres libanesas son conocidas por su elegancia y por su estilo en tercer lugar quizás la cocina es una parte también muy importante de esta cultura las mujeres suelen ser habilidosas en la preparación de muchísimos platos tradicionales en cuarto lugar quizás la danza la danza es muy importante para estas mujeres porque son expertas en danzas tradicionales como por ejemplo el de Dabke que es una danza folclórica tradicional aquí en el Líbano y en otros países de la región como Siria Pakistán Jordania Turquía incluso Irak se bailan grupos y generalmente es durante festivales y celebraciones como bodas cumpleaños y otros eventos culturales el Dabke se caracteriza por movimientos de pies y manos al ritmo de la música tradicional de la zona y los bailarines forman una especie de cadena tomados de la mano y bailan alrededor de un tambor con una bandera esta danza incluye saltos gritos y además de su valor cultural y de entretenimiento también es una forma de expresión política y social a lo largo de la historia se ha utilizado como medio de protesta y de resistencia contra la opresión y la injusticia de la región en la actualidad el Dabke sigue siendo una forma importante de identidad y de conexión con la cultura para los libaneses y para otros pueblos la religión sin duda es muy importante si muchas mujeres son devotas a su fe así que también la incluiría también hablaría de la educación yo creo que la educación como ya les dije antes es altamente valorada aquí en este país y se han logrado realmente grandes avances con respecto a las mujeres la hospitalidad la hospitalidad también es una parte vital las mujeres suelen ser muy acogedoras muy amables con los invitados cuando tú vas a la casa de una libanesa te acogen realmente como si fuese parte de su familia pero recuerden que al principio del video les dije que las mujeres libanesas tenían gran voluntad bueno ¿de dónde viene? la historia de las mujeres aquí ha sido determinada por muchos factores como la religión la cultura la política la economía pero en la antigüedad las mujeres desempeñaban un papel realmente activo en la sociedad especialmente en la producción agrícola en el comercio y algunas incluso participaron en la vida pública sin embargo durante la era otomana las mujeres se vieron restringidas en términos de educación derechos políticos y se confinó en gran medida a las tareas del hogar durante la época colonial francesa se lograron organizar y luchar por sus derechos incluyendo el derecho al voto y la participación política luego en los 60 se produjo un cambio significativo en la sociedad y llegada la era de la modernización y de la apertura al mundo exterior las mujeres comenzaron a ingresar a la fuerza laboral a obtener una educación superior pero lamentablemente durante la guerra civil libanesa desde el 75 hasta el 90 muchas mujeres se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y la destrucción luego de la guerra estas mujeres han logrado avances significativos en términos de derechos oportunidades incluyendo la igualdad de género llegando hasta participar políticamente han alcanzado niveles de educación altos y ocupan hoy en día puestos importantes gabriel te tengo unas preguntas importantes hemos estado ya un poquito un poquito hemos estado aquí ya varios días ¿verdad? y hemos visto pues la población hemos visto hombres y también hemos visto mujeres ¿qué te ha parecido a ti la mujer libanesa? bueno creo que le preguntas al hombre incorrecto porque debido al hecho de que estoy casado con una mujer con raíces árabes de repente me atraen ¿no? tienes razón personas de esas características así es porque Angie para quienes no lo saben es mitad siria sí señor mitad siria la gente aquí en Líbano es preciosa realmente me han parecido unas mujeres hermosas con mucho carácter en sus facciones y es algo que me gusta a veces ¿no? y la verdad es que son preciosas tienen los ojos bellísimos realmente son unas mujeres muy muy bonitas en cuanto a su físico ahora en cuanto a sus personalidades no sé porque no hemos como que ¿saben? como interactuado mucho con ellas pero las pocas con que hemos interactuado son así muy abiertas también son simpáticas ¿cuáles son las diferencias que has visto entre las mujeres por ejemplo venezolanas y aquí o quizás similitudes? mira yo creo que más he visto similitudes porque realmente paseando así por las calles de repente tú sientes que estás en Venezuela porque hay una comunidad tan importante de libaneses en Venezuela y de una comunidad árabe tan grande que cuando andas por la calle ves muchos rostros como conocidos ¿no? conocidos esa podría ser venezolana podría ser venezolana sí señor y además muy arregladas has visto que tienen el pelo pues arreglado las uñas y tal mucha cirugía plástica también hemos visto que se nota por ahí que se nota como Líbano ha sido pues occidentalizado ¿no? a diferencia de otros países árabes como por ejemplo Egipto al que ya hemos ido y recientemente fuimos a catar la forma de vestimenta en este país es totalmente diferente la mayoría de las personas o la mayoría de las mujeres que hemos visto visten ropa occidental no visten ni siquiera ropa por ejemplo del lado musulmán que estén tapadas con su billab y tal y la verdad es que bueno sí fue algo que como que impresionó sí entonces te gustan las mujeres tienen el canal de Gabriel aquí abajo Gabriel Herrera también síganlo en su Instagram que es Gabriel Herrera por último puedo decirles que aunque aún existen desafíos para lograr la total igualdad entre hombres y mujeres aquí en el Líbano puedo ver que están habiendo muchísimos avances que la mujer es valorada que no solo se valora su belleza y su presencia y su rolo como bastión de familia como persona fundamental que cuida a los hijos que cuida la casa que se tiene que mantener bella sino que también se valora muchísimo lo que hay aquí que se fomente la educación que la mujer no solo sea bella sino que también sea inteligente así que la verdad me encanta ver cómo hay países en donde bueno estas dos cosas estos dos elementos tan importantes de la feminidad congrúen y la mujer puede ser pues una mujer libre bella y feliz como lo he podido confirmar aquí con los locales espero que el video les haya gustado si fue así no olvides darle like suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y también seguirnos en nuestras redes sociales arroba la vida de m y arroba mariemili barra baja un beso grande y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video